Hace cinco años, Lorena Meritano fue diagnosticada con cáncer de seno. La actriz enfrentó una de las pruebas más difíciles de su vida, sometiéndose a varias operaciones y teniendo un tratamiento largo con 16 quimioterapias que la alejaron de los reflectores. Durante este periodo, Lorena compartió todo este proceso en redes sociales. Muchos de sus fans siguieron paso a paso los momentos más duros de la enfermedad, pero ella siempre se mostró de buen humor y con ánimo de salir adelante. Lorena superó el cáncer, retomó su carrera como actriz, demostró que luchando se puede salir adelante de cualquier adversidad y hoy en día comparte su experiencia con cientos de mujeres alrededor del continente en una campaña permanente por hacer conciencia del chequeo preventivo y la lucha en contra del cáncer de seno. Nos acompaña la actriz, quien hablará de este tema con nuestros especialistas. ¡Tengo cáncer! ¡Me quedo en la lucha! ¡Me quedo en la lucha! Estoy llenito de felicidad a Lore Meritano, de verdad. Gracias por estar con nosotros. Qué lindo tenerte, amor. Gracias a Dios y a la Virgen. Y hermosa, hermosa además. Y nos acompañan también nuestra queridísima María Amelia Aguilar. Gracias. Bienvenida María Amelia y el sanatólogo Francisco Fuentes. Vámonos directamente al tema. Lore, ¿qué pasó por tu mente cuando te dicen la palabra cáncer? Sentí gráficamente un golpe en la boca del estómago. Yo en ese momento estaba planificando un embarazo in vitro en una película de Julia Robert, que pasó a ser una película de terror. Sentí miedo, mucho miedo, pero actué rápido, que es lo que hay que hacer en este tipo de patologías o de sensaciones. Cuando uno se toca, algo está pasando y fui al médico rápido, pero sentí mucho miedo. Es que sí, como que de pronto uno puede relacionar, Francisco, esta palabra, la relacionas como con pérdida, como con una batalla terrible que quizás no seas capaz de ganar. ¿Cómo se debería vivir este proceso cuando a alguien le dan una noticia así de fuerte? Yo creo que justamente como bien y clarísimamente lo dice Lorena, apropiándose de la enfermedad. Me encanta que pueda expresar lo que sintió y muchas veces al principio es un bloqueo. Entonces es sentir, dejar fluir la tristeza, el miedo, el dolor, pero sobre todo apropiarse, porque este es un proceso de largo plazo. A ver, María Amelia, cuéntanos. Ya que tiene la noticia, yo supongo que cada personalidad obviamente es distinta y cada quien lo vive de manera distinta. También depende de tu gente alrededor, tus amores, tus amigos. ¿Qué le dices a una persona que está viviendo este proceso, sea la circunstancia que sea? Mira, a una persona que esté viviendo este proceso, lo más importante que tiene que entender es que la palabra cáncer no es muerte. Y que la palabra cáncer hoy en día se puede tomar hasta encontrar un sentido diferente y que acompañen también a ese familiar que está pasando por ese proceso de una manera diferente. La enfermedad y la actitud ante la enfermedad es lo que hay que aprender a vivir. Hay que aprender a vivir con actitud hacia la vida, encontrar un sentido hacia la vida, porque nadie sabemos cuándo nos vamos hasta que el jefe lo decide. Entonces hay que estar aquí y estar vivos. Así es, Lore. Hay muchas mujeres, muchos hombres, de todas las edades además, que están viviendo procesos parecidos al tuyo. ¿Qué les puedes decir? Primero y principal, yo al cáncer, en vez de preguntarle por qué a mí y victimizarme, que es lo más normal, le pregunté para qué a mí. Lo tomé como un maestro, un maestro de cambios de resiliencia, de sanación. Cambié mi alimentación, me ocupé de sanar mi corazón, pedí ayuda. Hay que ser humilde, hay que saber pedir ayuda y hay que saber y aprender a recibir ayuda. Y las enfermedades son agentes de cambio. Hay que aprovechar a cambiar todo lo que tenemos que cambiar. Y lo que les puedo decir es que sí se puede. Con fe, con mucha perseverancia y haciéndole caso a los médicos y aferrados a la fe y a Dios. Y sí se puede. Eso les puedo decir que sí se puede. Que no bajen los brazos. Lore, también a los especialistas se los digo. Cuando uno está viviendo una situación dura, una situación difícil, complicada, es cuando realmente se da cuenta también con quién cuenta. Hay pérdidas, pero también hay mucha ganancia. ¿Cierto, Lore? ¿Tú qué perdiste y qué ganaste? A ver, Dios es el arquitecto perfecto. Y todo lo que sucede es perfecto. Ahí te das cuenta primero de qué estás hecha vos. De qué material estás hecha por dentro. Porque te enfrentás, como lo dijo aquí nuestro tanatólogo, a un proceso que no es una carrera de velocidad. Es una carrera de resistencia. Para mí no es una lucha. Yo, ¿quién soy para pelearme con el cáncer? Yo no tengo semejante soberbia como... Al contrario, yo lo abracé y decidí que desde el amor podíamos transitar el camino juntos. Perdí mis senos, perdí mis ovarios, perdí mi trabajo, mi cabello, perdí mis ahorros, perdí la posibilidad biológica de ser mamá. En algún momento, luego, dos años después, perdí también mi pareja. Pero gané mucho más. Esto es un camino que ha estado lleno de milagros, de aprendizaje, de bendiciones y de afianzar las relaciones importantes. La de la familia, que es súper importante, porque el cáncer no solo es una enfermedad personal, sino familiar. Y ahí te das cuenta, en la cárcel, cuando no tienes dinero, cuando no tienes trabajo, quiénes son tus verdaderos amigos. Es cierto, pues de verdad que sí, agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Sabemos que te vas a quedar, te queremos seguir apapachando, queremos disfrutar de tu presencia. Y de verdad, todas las dudas que tengan, ya saben, aquí en nuestras redes, para que nuestros especialistas puedan responder, porque sabemos que hay infinidad de preguntas del tema. Muchísimas gracias por compartir. A vos. Y nos llena de felicidad que estés con nosotros. Gracias a Dios y a ti. Gracias. Hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una, vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 mueve rico tu cintura.